... Crucero adelanta un poquito más a su número 10 para ubicarlo como enganche, Dalmines 4-4-2 en la foto Crucero 4-3-1-2 habrá que ver como es la dinámica del juego de aquí en adelante para saber si estos esquemas se mantienen o se van cambiando de acuerdo a las variantes que ofrece el juego Una jugada individual de Nicolás Castro termina en cabeza ante la chique de Requena una gran contención del arquero de Crucero del Norte Chironi para Sotelo Sotelo que busca ahora al jugador Castro maniobra Castro sobre el sector derecho otra vez controla Cerdán se da vuelta, tiene lugar, tiene tiempo para pensar el número 8, juega para Castro una pisadita de Castro Vuelve a abrir para Gaspari Gaspari que... ...la pelota para Sotelo Sotelo vuelve a jugar para Pedroso se da vuelta al 7 mucha actividad en este primer tiempo ahí está Castro mete Castro tira la pared con Pedroso viene Castro de nuevo y en el primer palo estaba Clep Niki hay tiro de esquina para Crucero gran jugada entre Castro y Dujot hicieron una hermosa pared tengan ganas de demorar los de Crucero que están perdiendo 1 a 0 este partido gol de Sotelo para el local viene el centro de Castro al punto del penal hay un cabezazo, un rechazo ahora y la pelota hace seguidos vienen metiendo otra vez para Castro que está en posición de win izquierda ahí está Castro tiene tiempo para meter la pelota por abajo para Pedroso intentaba devolver la pared sin embargo el equipo local ahora sale Requena buscándolo a Castro también de mucha actividad el número 11 de Misiones el centro de Castro para el número 9 y Clep Niki saca una pelota bárbara el arquero va en busca del arco de Clep Niki no encuentra más encuentra mejor los caminos cuando viene por izquierda parecía que había falta de Falcón sin embargo dejó seguir el árbitro el que sube es Sotelo por el sector izquierdo el número 3 mete la pelota al medio el rechazo por allí deseó Grisuela ahora por izquierda cambiaron con Renzo Pérez Grisuela pasó a la izquierda Renzo Pérez pasó a la derecha ha perdido la pelota otra vez Dálmine aparece el jugador Castro con la pelota Nicolás Castro tocando para Chiro tiene la pelota crucero ahora en la mitad de la cancha viene saliendo por el sector derecho ahí la tiene Castro que aparece por izquierda que aparece por derecha que toca que trata de ser claro que ha recorrido unos cuantos metros en este primer tiempo viene el lateral rápidamente lo hizo Pedroso está jugando con Castro ahí está Castro el número 11 juega con Sotelo de una para Chironi Cerdán Rodrigo Cerdán este es Castro buena pelota para Chironi atención Chironi mano a mano Chironi Klenicki no pudo conectar nunca al 10 al corner cuando fue al piso para cerrarle los caminos a Castro hay 7 hombres de crucero en el área va a venir el centro el corner hecho por Castro gana Cori arriba a las manos de Carlos Klenicki con Sotelo Corallera viene pidiendo Brites sin embargo encuentra Castro en la mitad de la cancha no puede hacer nada recalde juega Castro con Brites Brites con Castro Castro tiene tiempo ahora para jugar por el sector derecho y lo encuentra a Cerdán Chironi 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 Chironi